Es momento de revisar informaciones, estamos rumbo a las primarias y queremos indicarles que el actual partido político del gobernador Félix Pazzi obtuvo su personería jurídica. El Tribunal Supremo Electoral aprobó la resolución en que reconoce como partido político al movimiento tercer sistema liderado por el gobernador paseño Félix Pazzi. El Tribunal Supremo Electoral, en uso de sus atribuciones específicas conferidas por ley, resuelve, primero, reconocer la personalidad jurídica del partido político denominado Movimiento Tercer Sistema con la sigla MTS. Ahora, entre las primeras metas que tiene trazado el movimiento tercer sistema es el de decidir los lineamientos políticos y decidir la candidatura para participar de las elecciones primarias, decisiones que se asumirán el próximo 10 de noviembre cuando se lleve a cabo el empleado nacional del MTS. La población, los militantes, el 10 determinarán el curso que tenemos que seguirlo. Con la otorgación de personería jurídica para el partido político denominado Movimiento Tercer Sistema, son ya 10 partidos los que están habilitados y en carrera para las elecciones primarias. Estos partidos son el Movimiento al Socialismo, MNR, Frente Revolucionario de Izquierda, PDC, Unidad Cívica Solidaridad, Movimientos Demócratas Social, UN, FPV y Partido de la Acción Nacional.